Bueno niños, vamos todos a cantar. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Tú estás feliz? Sí, yo estoy muy feliz. Bueno, vamos a cantarlo más rápido porque Jesús nos salvó. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús ya me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Gracias por ver el video